Buenos días, buenos días a las alumnas, a los alumnos, a los profesores, a las profesoras, a los padres de familia, pero principalmente que están de manera masiva las madres de familia del Colegio San Garará. Yo quisiera tan solo decirles que cualquier esfuerzo que haga el gobierno a favor de la educación es un esfuerzo que va a dar resultados, porque el futuro de un país, el futuro de una sociedad solamente se logra de manera exitosa si apostamos por la educación. Si invertimos en educación, cuando alguien me dice, pero en esta institución educativa se ha gastado casi 8 millones de soles, exactamente 7 millones 956 mil para construirla. Le digo, no se ha gastado, se ha invertido, que es diferente. Un gasto es cuando tú usas el dinero y no recuperas ese uso. Pero cuando tú usas el dinero del Estado, de todos los peruanos en la educación, ese dinero regresa a la sociedad, al Estado, porque los mejores conocimientos son la base del desarrollo. Por eso en educación no se gasta, en educación se invierte. Por eso todos los pedidos que me hace la Ministra, a pesar de las limitaciones que tenemos siempre como país, como en toda casa, quisiéramos hacer más cosas, pero tenemos un presupuesto en el hogar que tenemos que respetar. Igualito, en el Perú tenemos un presupuesto, pero dentro de la limitación de los topes del presupuesto siempre hacemos el esfuerzo de atender educación para mejorar la infraestructura. Esta infraestructura que no solamente, como la ven, alberga a 538 niños y niñas que estudian el nivel primario, sino la infraestructura está con la implementación adecuada. Hemos ido a unas aulas donde también están tomando su desayuno de Caliwarma. Hemos ido a otra aula donde están con todas las computadoras, precisamente estudiando con lo último, la tecnología. Entonces, es integral. Y esto va a regresar esta inversión en beneficio de todos ustedes. Y eso es lo que queremos a los docentes, a los alumnos, siempre con la ayuda del padre y de la madre de familia para lograr una buena educación. Y así vamos a asegurar el futuro del Perú. Porque alumnos bien educados son alumnos que en el futuro van a ser ciudadanos que no se dejan engañar, que hacen respetar sus derechos, que defienden la democracia, que forjan instituciones sólidas, que es lo que queremos. Pero todo eso está en función de que desde niñitos, desde el nivel inicial, primaria, secundaria, hay una buena base. Y como sabe muy bien el director y saben los docentes, esta base tiene que ser académica. Pero también tiene que ser una base en valores. Inculcar a los niños desde muy pequeño que sean honestos, que sean honrados, que sean solidarios, como han demostrado sus padres ahora, dando el mobiliario que ya no van a usar, a otra institución educativa, esos valores tan típicos del peruano de ser solidarios, ayudar al prójimo. Entonces esa es la formación integral, la parte académica, la parte de valores. Y ahora en esta última semana nos hemos dado cuenta que también es sumamente importante la práctica del deporte. Después de dos semanas de los Juegos Panamericanos, donde han venido y han participado alrededor de 7 mil atletas de 41 países de América del Sur, del Centro y del Norte, hemos visto cómo se han esforzado los atletas del Perú y hemos ganado 39 medallas. Cuando hace cuatro años solamente habíamos ganado 12. Mira cómo en cuatro años con esfuerzo podemos progresar. Las últimas Panamericanos fueron en Canadá. Y después de cuatro años hemos pasado de tener 12 medallas a 39 medallas. Dentro de cuatro años nuevamente habrán Juegos Panamericanos. Tenemos que superar esa meta, pero tenemos que superarla practicando el deporte desde este nivel, desde esta edad. Y he visto cómo con entusiasmo, cuando le preguntaba a los estudiantes, uno decía yo quiero practicar fútbol, yo basque, yo tabla, yo quiero ser atletismo. Te hable la diversidad de deportes. Así que sigan alumnos, alumnas, con el apoyo de sus docentes, con el respaldo en casa de un actor fundamental de la educación que es el padre y la madre familia. Sin la ayuda y complemento en casa, la formación no se completa. Si necesitamos que ustedes contribuyan con la formación de sus hijos, entonces ahí vamos a tener la formación integral que va a garantizar un desarrollo y un progreso del país que sea sustentable. Así que contento de estar aquí, contento de ver una nueva infraestructura, contento de ver que aquí en Comas, en la institución educativa Sangarará, los niños estudian con entusiasmo, con compromiso, con docentes que también nos apoyan en respaldo. Así que me siento realmente agradecido de la manifestación que he visto hoy día de hoy de entrega y compromiso por la educación. Yo quisiera terminar nuevamente con la ayuda de Jocelyn para que convoque a todos sus compañeros del colegio y nuevamente hagan esa barrita que hicieron cuando hablaron sobre el lema y el objetivo de la institución educativa 2043. Así que todos, como ya hemos tomado caliguarma, ya hemos tomado nuestro desayuno. A ver, Jocelyn, por favor, dirigen los alumnos. ¡Sando de hilos! ¿Quiénes somos nosotros? ¡Sando de hilos! ¿Por qué? Porque estamos las mejores. De aquí, de allá, de más allá. ¡Sando de hilos! ¡Seguir la escuela con todo el corazón! ¡Seguir la escuela con todo el corazón! ¡Fuerte el aplauso para ustedes, Comunidad Educativa San Galarina! Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por ver el aportaleza a un enemigo.